Grabamos esta secuencia en la playa y encontramos hasta cuatro personas a pocos metros entre sí utilizando el teléfono móvil. En este otro grupo de amigas no hay ninguna pendiente de otra cosa. La verdad que estoy enganchado al móvil y es una manera a lo mejor de distraerte en un momento que estés aburrido. Siempre, siempre lo llevo encima. Es un enganche, la verdad, no puedes tener conversaciones porque estás ahí con el móvil. Algunos incluso se cobijan bajo la sombra de una palmera para leer en una tablet, compartir fotos, bien sea desde la playa Para que me vean los callos. Vale, vale. O desde un parque de atracciones es el principal uso que se le da al smartphone en verano. Los españoles somos los que más utilizamos el móvil de Europa casi nueve horas al día. De cerca nos siguen los italianos. Este es uno de los puntos turísticos con más visitas de Tenerife para aquellos que buscan conexión internet gratuita. Estoy aquí de vacaciones y así puedo descargarme las cosas gratis, utilizar el WhatsApp sin agotar mi tarifa de datos. Y qué mejor que tomarse una caña si mientras pueden cargar sus dispositivos móviles. Por trabajo, indiscutiblemente, no puedo quedarme sin batería. Tan solo un 7% de los españoles desconecta al completo en vacaciones. Se ha convertido en un objeto indispensable a la hora de hacer la maleta.